pero chiquita no, es caño largo también wey, uy pues salí en disney wey no, 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 no esa ya es permanente, no, eso solo nos la dan para mostrarlo hasta estoy considerando sacarla manito ¡Gracias! ¡Qué bendición! ¡Pude bajar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego cruzado! ¡Exchanging fire with the target! ¡No estoy muerto! ¡Estoy vivo! ¡Vamos, vieja! ¡Estoy vivo! El casco estaría... Marico, el casco me lo voy a traer aquí, vó Puedo hacer... Malabares, vó Marico, esto me lo voy a agarrar y lo voy a esconder aquí, vó Esto es lo que más vale, vó No... No, no... Pero yo lo voy a esconder aquí, vó... No... No, no... No, no... 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 WTF, hay un ARESO-27 Estoy viendo a... ¿Cómo un ARESO-27? Creo que este tipo está entrando por... Bueno, no está entrando por medio, no sé qué está haciendo, de hecho Ay, amigo, un paquete de baterías, WTF Qué buenas cosas, bro Creo que no Ya te he encontrado Vamos a mi chaleco, el que está bien Este FAD es el que yo quería, bro Ese es el que yo quería Ah, no, hay un montón de gente en la partida todavía Ah, no, bro Wow, 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 wow La cantidad de cosas que hay, amigo Son demasiadas cosas, eh Wow, wow, wow ¿Qué tal, Wolf? Buenas tardes, loco Buah, este dicho tiene un tier 5, ese tier 5, pero toque ya, sí o sí, bueno ¿Cómo has estado a mano? Todo tranquilo, Wolf, es la primera partida que juego del Derby Armería Estoy así, probando a ver qué tal Wow, una naturaleza rápida también, bueno Tenemos que hacer así, ya que no sirve nada tener eso ahí Voy a agarrar la ficha que es lo más caro también Bueno, un molde, no estamos en el molde Maltamos una granada, marico Ok, vamos a organizar esto rápido una vez ¿Eso es al hombre llevado por bebidas, weón? Eh, sí, marico, no hay, weón De abajo tampoco, weón Tengo que ir a buscar todo el oro que he dejado, weón Pero voy a intentar hacer una meca 14 en el Derby y se ha quedado, weón Oye, lo hice por la gente, ¿no? Yo la meca, fue el kit con el que empecé, entonces no lo voy a usar, weón Pero no lo voy a sacar, porque no me sirve para nada El casco de tier 5 se lo toque sacar, hay un montón de cosas que sacan Y nada para sacar los dos El que mataste en roto, sí Dale, pues dale, dale, ahorita voy a ver, marico Ay, justo me partieron el brazo derecho, weón No, 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 no ¿Cómo te voy a intentar ir con una...? ¿Qué tal, Sky? ¿Cómo estás, loco? Pero, esta vez te encuentro las alas doradas, vale más que el casco del jefe, weón Eh, sí, weón, eso es verdad, weón Pero no sé si tiene las alas aún, no tengo que intentar Eh, optimizar lo máximo que pueda, marico Yo pienso que estoy en solitario, weón Lo que más me tengo que llevar es obviamente esto, ¿no? Ok, la RPK, las... ¿Aquí qué dejamos? Aquí dejamos el paquete de batería, weón Puta, weón, esta vaina... Paquete de batería... Puto paquete de batería, weón Ay, Dios, paquete de batería... Esto es un dolor de pene, weón, traérmelo La curra la voy a dejar aquí, esto la voy a dejar acá Los molotos los voy a tirar, la bala la voy a subir El panel me lo trae, esto lo va a traer enrollado Aunque creo que lo es enrollado, pero bueno Sobre la mesa puedes poner la ventana No, no puedes, no te dejas, weón Es que sí, weón Mmm, tu voz Madre, que venía a salir un documento secreto y sería... Sería un golazo en esta mierda Tanque de propano, alguna espantita, no sé lo mismo Buah, ese tú no se trajo la mochila, weón No me va a dar tiempo de buscar su mochila, ni cagando Me ha trajo uno Un Ay no, marico, me había dado un colapso mental, weón Pero bueno, supongo que ese... Supongo que hasta que no me salga un ítem rojo, weón Realmente la partida no va a haber mucho Ni siquiera un ítem rojo, weón Sino dos ítems rojos, weón Yo creo que dependo totalmente De dos ítems rojos y de tres, cuatro kills para sacar partidas, weón Creo que dependo de eso Más o menos Diría que es un... Diría que es un buen margen eso Dos ítems rojos Tres, cuatro kills Aunque obviamente dos ítems rojos es bastante raro, weón Pero... Diría que asegura bastante, weón Bueno, dicho que no Me parece que estuvo mal para sacar la primera partida No me disgusto ¿Cuántos puntos son estos? Como... Seiscientos mil, ¿no? Más o menos Punto de los cinco millones de asaltos Punto de jugador, nuevecientos treinta